A ver, ¿qué pasó? Acá viene, como lo de Scalvi Sí, en el mismo lugar, solo En el mismo lugar, cuando se entraba con la cama de Leca Ah, bueno Ah, fue leve, ¿eh? Sí, pero hay como un problema en el freno, ¿no? Porque el auto sale espantado, se les... Un latigazo Sí, sí, lo pierde, pierde el control por... Un vuelco para la TV, el de Dito Ciantini Dio una carambola y ahí quedó, no pasó nada